Pero esta vez vienen por más, Gaby Goldschmidt y Eduardo Barajas. ¿Cómo te sientes? Se ven muy bonitos de morado. Gracias. Emocionados, yo hablo por los dos, pero yo sé que sí que estamos emocionados con el corazón puesto en cada momento. Así es, ¿cómo vas? Venimos de morado, transmutada energía, venimos a darlo todo en la pista. Creo que dejamos una expectativa alta, entonces pues vamos a romperla para seguir subiendo. Completamente, vamos a los ensayos. Cuando te propones hacer algo, lo haces. Muchas felicidades, ese split con el que remataste estuvo espectacular. Se vio muy buen número. Yo creo que Gaby es un mujerón en toda la extensión de la palabra. Se me hace impresionante, de verdad, cómo tiene esa fuerza, esa fortaleza. La edad está... No tiene un número, la edad está aquí. Porque mejor pareja no me pudo tocar, nos entendemos súper bien. Tengo esto doblado, te lo refiero a ver. Entonces puedo hacer esto y es aquí así. Incluso, mira, aquí están estos... Ay, se ve horrible el coste de ver. Ya estamos, ya estamos, ya estamos casi listos porque queremos un 10 de Ema Pulido. Gaby Cosmi de Eduardo Barazas, guapos también a su señal y estrellas a bailar. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¡Bien! ¡Bien! Ya vi. Y Eduardo, véngase para acá, por favor. Otra pareja que también le da todo a la pista. Bien, agarren aire chicos Que guapa te ves ¿Verdad? Guapa, con su peinadazo Ya me dijeron Que cuando me refiero a usted Me refiero a su Excelencia, maestro Mire, cuando usted se refiere a mí De excelencia Me llama por mi nombre Excelencia, maestro Roberto Mitsuki Gracias De nada Eduardo Hace una pareja hermosa Salieron a comerse la pista Eso se agradece La cargada te salió por pocos te caes Pero de todas maneras Quedó Eso es una de las cosas más importantes Hay que solucionar en el momento Lo que uno tiene El defecto que uno tenga Hoy mandé a hacer Unos cartones Para que sepan lo que estoy buscando Estoy buscando la excelencia ¿Qué es la excelencia? Me preguntó uno de los componentes Les digo Sabiduría Inteligencia Entrega Respeto Y pasión Ustedes tuvieron todo eso Pero no le cuajó el baile Hay un perro Hay un perro Desgraciadamente Como todo en la vida Así que tiene Hoy No me lo diga No me lo diga Pero Pero Se me espera Su excelencia El latín El abuelito Me tienes que decir El abuelito de México Ok El chavo chichimo abuelo Esta pareja No sé que tiene Lo dije en la primera semana Pero me gusta mucho Me gusta como se ven juntos Bailando Muy acoplados Con mucha energía Con mucha actitud Con muchos movimientos Pasos característicos De la cumbia que hicieron Pero sin temor a equivocarme Faltó Lo más importante Tener el ritmo De la cumbia La mayoría De la canción Se la pasaron totalmente Fuera de ritmo Y es bien importante Respetar los tiempos musicales Tal vez Por seguir O estar pensando Qué paso sigue Sigue esta evolución Sigue esta cargada Pero empezaron A rítmicos Y lo terminaron igual Y yo quiero hacerles Una pregunta a los dos Qué pasó en ese final Porque ya estaban en el final Y la música todavía continuaba Teníamos la posibilidad De dar un giro más Y lo resolvimos Sí Yo creo que Como lo comentas Yo creo que la adrenalina En mi caso Me hizo dar más Llegó un punto En que perdí el ritmo De la cumbia Llegamos a la cargada Y nos sobró tiempo Sí La verdad Pero bueno Resolvimos Eduardo, Gaby Tienen que tener mucho cuidado En respetar los tiempos musicales Les voy un ocho Les voy dos ochos Pero la mayoría De la canción Se la pasaron Fuera de ritmo Sin respetar los tiempos musicales Y eso es muy importante Y por supuesto Que es penado también Maestra Emma Me desespera Me desespera precisamente Creo que No soy música Pero sí me desespera muchísimo Que no escuchen la música Este oye Es como para que Baile todo México Y que realmente Se muevan Y surjan Y haya burbujas Y burbujas De gran esperanza Que necesitamos Hoy en el mundo Y aquí No, espérate No me interrumpa Sí, sí, báilala Vamos a bailar Báilala, báilala Se me va la onda No necesitamos baile Se me va la onda Acuérdate Sí, sí, báilala Báilala Sí, báilala Adelantito, maestra Véngase, maestro Usted y yo, maestro No puedo bailar No puedo bailar No puedo bailar No puedo bailar Me voy a confiar Ya, mi Galí Ya, mi Galí Ya Galí A conducir Está cañón parar Está cañón Pero mira con su excelencia Qué honor, por favor Qué bárbaro Qué honor, maestro De verdad Qué pide de la buena ¿Verdad? Sí Luego nos echamos un bailongo Tú y yo Bien Entonces Vamos a ver qué opina Ah, me faltó usted, maestra Perdóneme, maestra Perdón Bueno Este En conclusión Aparte de que no iban con la música De que no tienen eso Esas burbujas Para Para proyectar Sí Sobre todo Tú, Gaby Como que estuviste muy prendida La primera vez Hoy No sé Estabas muy insegura Este Equivocada Fuera de tiempo Este No sé Como un maniquí Nada más Que se mueve Eduardo Le echaste muchas ganas Sí, ¿verdad? No le cambié el nombre Eduardo Gracias Gracias Este Eduardo Muy bien Sí Muy Muy vital Me gustó Pero sin embargo No tienes nada que ver con la pareja Ni la pareja contigo O sea Que estuvo Bastante Pero bastante Fejito Ya Durísima Vamos a ver qué opinan las otras parejas Ya estamos aquí Pues vamos a ver qué opinan Este Lujo y Bridget Están un poco molestos No querían hablar Pero Nada más queremos que nos digan Un poquito la opinión de sus compañeros No tanto de ustedes De su desempeño ¿Cómo los vieron? A ver Bridget Pues bien, bien ¿Les fue bien? Lujo ¿Cómo te sientes? Bien Órale O sea Están así como que Bien O sea Están bastante enojados Y vamos con el coreógrafo Maestro ¿Cómo los viste? Pues sí Estoy un poco sorprendido Porque en el ensayo general Estuvieron muy bien Iban con la música Pero bueno A veces los nervios Ahí entran Y juegan un papel importante Pero vamos a seguir trabajando En esa parte En la musicalidad La musicalidad Que estén en la música En la música En la música La maestra Emma Mencionaba que no los veía Como pareja ¿Lo crees? No, no, no Ellos son una pareja maravillosa Conectan muy bien Pero creo que Que hoy un poquito El nervio falló Bueno, pues así las cosas Acá con las parejas Regresamos contigo, Gali Gracias, mi tanarad Ahora sí vamos Con la calificación Pero Su excelencia Su calificación Cinco ¿Latin? Hubiera preferido Una coreografía más sencilla Pero limpia Y que respetaran Los tiempos musicales Esta vez La calificación más baja ha quedado También cinco Maestra Emma Cinco también Uy, se quedan con quince puntos Falta mucho Falta mucho Están esperando Junto con Ceci Gutiérrez Y el mago Franz Hasta el momento Último lugar Pero todo puede suceder Mi Gaby Eduardo Vamos a backstage Por favor Con Charly y la escalona Acá estamos listos Para recibirlos Ay, estuvo bastante fuerte Creo yo, ¿no Andy? En último lugar Quince puntos Igual que Ceci Gutiérrez Y el mago Frank La verdad está buena Pero se fueron los tiempos Y a ver ¿Qué pasó? Oigan, yo les quiero preguntar ¿Ustedes piensan realmente Que lo hicieron feyito Como dijo la maestra? No, yo no creo que lo hicimos feyito Yo creo que dimos todo de nosotros O sea, sí nos ganó un poquito la adrenalina Pero pues es nada más ajustar la musicalidad Porque creo que energéticamente Estamos echando de todas las ganas Todos los kilos Sí, no ha sido por falta de energía Ni de conexión Sin duda creo que igualmente coincido Que la adrenalina la traemos Un poco más alta que de costumbre hoy Y probablemente ¿A los nervios? Pues la emoción No canalizada como emoción Sino un poquito Con tintes de nerviosismo Que no debe ser Porque la emoción te motive Y el nerviosismo te paraliza ¿Sienten que les faltó Un poquito más de ensayo? ¿Qué sienten que les falló? Ensayamos muy bien No, ensayo tuvimos bastantes Yo creo que nos faltó Un poquito más Como sentir la música Como ir un poquito más Calmaditos Y las cargadas Que salieron muy bien las cargadas ¿Cuál es la siguiente canción? Muy bien, pues pongan mucha atención Porque la próxima canción es El mechón de banda MS El mechón de banda MS Vamos a bailar Vámonos contigo Negrito Aquí todo mundo estamos bailando Bueno, ey ¿Ya desayunaste? Si no lo has hecho Estás a tiempo De ir por unas tortillinas Tía Rosa Se ven muy bien Con lo que les pongas Así que acá entre nos Son mis favoritas Gracias Tía Rosa Seguimos aquí Y en las estrellas Bailan en hoy Oxxo 45 años A la vuelta de tu vida Tremendo arranque Que hemos tenido Y al volver Tres parejas más En Emilia Luis Arturo Barbie Juárez Ver Corona Gaby Ramírez Mediometro Frente a su oportunidad De impactar al público Y a los jueces Depend revoluciona La seguridad y discreción De la ropa interior desechada